Hoy siempre hay una persona que necesita sangre en algún momento, siempre. Sí, siempre, siempre por distintos motivos o porque estás esperando una cirugía en los cuales no tenemos reemplazos, porque está haciendo quimioterapia, porque tiene una leucemia, una enfermedad de la sangre, o porque alguien tuvo un accidente. Entonces hay momentos que las personas pueden esperar si la sangre no está disponible, pero hay momentos que las personas sangran demasiado y si no hay sangre disponible, las personas se mueren. Ejemplo, un parto complicado. Sí, es increíble eso, ¿no? Y esto es lo que pongo en esta placa, que para que la tengas presente, que vos la podés ver, Alejandra, esto es así. No se fabrica, yo no puedo fabricar sangre. Puedo fabricar un estén, pero no puedo fregar sangre. Y eso para que lo tengas presente, no hay fábrica de sangre. Hay antibióticos fabricados, pero no hay sangre. Y que no se compra ni se vende es verdad también, eso es tenerlo presente. Ese punto es fundamental, porque en Argentina tenemos la donación voluntaria, altruista y repetida. Hay países que pagan por las donaciones, pero la sangre en ese caso no es segura. Entonces nosotros tenemos que cuidar tanto a la persona que dona como a la persona que va a recibir esa sangre. Esto es muy importante que no cambie. Muy importante que no cambie. Esto es un acto anónimo, voluntario, altruista y como dijiste, que no se... Y repetido. Y repetido. Tiene que ser repetido. El donante. Si las personas donan dos veces por año todos los que están en condiciones, no tendríamos que estar hablando de que falta sangre para algún paciente. En la pandemia fue fatal, ¿no? Pero yo le saco siempre el lado positivo de la pandemia. Nosotros atendimos a los donantes en la iglesia, en el hospital, y nosotros presentamos un protocolo de donación de plasma de convalesciente y fue extraordinario. La verdad que nosotros tuvimos una muy buena experiencia y la gente, el argentino es muy solidario. Entonces, necesitamos, y por eso le agradezco la invitación, porque nosotros podemos llegar a cada una de las casas y poner en la agenda pública la importancia de la donación. Eso le falta, el impulso al argentino para decir, bueno, me tengo que tomar 40 minutos, que es el tiempo que nos lleva a donar sangre. No duele, no duele. No duele. ¿Cuánta sangre me sacás si te voy a donar? Por eso uno de los requisitos es que pesar de más de 50 kilos, porque es un 10% de lo que tenemos de sangre circulando y eso hace que el procedimiento sea muy seguro. Y además, yo les traje para mostrarles, porque hay muchos mitos con respecto a la donación de sangre, que uno se puede contagiar alguna enfermedad, y yo traje para mostrarles todos los insumos que nosotros utilizamos, que son bolsas, son descartables, son estériles y son de único uso. Por eso, nosotros le mostramos al donante que cada vez que va a donar, abrimos delante de ellos este insumo que es fundamental y tiene hasta agujas que vienen incorporadas. O sea que es muy seguro, no se contagian nada. Y acá trajiste algo que me encanta mostrarlo, porque este es el insumo para usar. Y mostrame esto, ¿qué es? Sí, cuando una persona dona sangre, habitualmente decimos, salva tres vidas. Y la gente que no está en nuestro medio, la medicina, o que no trabaja en los hospitales, dice, pero ¿esto cómo es? Si yo dono 450, 470 mililitros, esto es lo que yo les voy a mostrar, es un producto artificial, espero que a nadie le impresione, pero para nosotros es muy didáctico, lo usamos en las campañas, en la docencia, y así es como se ve una unidad de sangre. ¿Ese tamaño tiene? Este tamaño son 470 mililitros, fíjense que queda todo identificado, y no hay ningún dato del donante porque es todo confidencial. Ah, es confidencial, es anónimo. No sé si se ve ahí, lo marco ahí, ahí está, fíjate. Y aún así, perdón, Doc, pero aún así, yo doné hace poquito y me quedé impactada como es el protocolo, antes, durante y después, hasta último momento, vos te preguntan si realmente estás en condiciones y si te estás decidido a hacerlo. Y después, la verdad que a mí me tocó, pero calculo que esto debe tener que ver con las personas que se dedican a llevar adelante esto, que es la forma amorosa en que te acompañan, más cuando es la primera vez, y después que te dan un cafecito para que te recuperes, y están ahí también acompañándote hasta el último momento. La verdad que es una experiencia que es muy fácil de repetir. Qué lindo lo que contabas, pero esto es sangre. Sí, una unidad de sangre entera, y como veíamos en una de las diapositivas, la sangre está compuesta por glóbulos rojos, plaquetas y plasma. O sea, una vez que el donante terminó de donar, ese proceso después continúa. A nosotros, para tener la sangre disponible, nos lleva entre 8 a 10 horas de procesamiento y de estudios que realizamos. Entonces, de una unidad de sangre entera, nosotros después que los procesamos vamos a obtener, esto el color es muy parecido, una unidad de glóbulos rojos, una unidad de plasma que tiene este color. El plasma va a tener distintas sustancias, tiene agua, tiene proteínas que son muy importantes, tiene sales, tiene minerales. Y después podemos tener plaquetas, y podemos tener, si volvemos a procesar el plasma, porque esto se congela. Esta es plasma. Estos son plaquetas. Estas son plaquetas, y esto es crioprecipitados. Y esto es crioprecipitados. O sea que si vos vas a donar, no donás sangre solamente, donás sangre, plasma, plaquetas y crioprecipitados. Separás vos los elementos. Los separamos, por eso decimos que podemos salvar tres vidas o cuatro si nosotros volvemos a procesar el plasma. En el plasma tenemos factores de coagulación. Y los crioprecipitados son los factores lábiles, más sensibles de la coagulación, que por ejemplo es el factor 8. ¿Por qué me darías plasma? El plasma en realidad tiene muy poca indicación, salvo en situaciones muy puntuales, en algunas enfermedades que se llaman microangiopatías trombóticas, donde lo que genera esta enfermedad son sustancias que se llaman autoanticuerpos, que destruyen los glóbulos rojos. Y ese autoanticuerpo nosotros lo que hacemos es extraer el plasma del paciente a través de separadores celulares, son máquinas, y podemos extraer dos o tres litros de plasma al paciente y nosotros reponemos plasma porque vamos a aportar con el plasma unas enzimas que se llaman metaloproteasas. ¿Vos te acordás en la pandemia la cantidad de que se habló con el tema de donar plasma para conseguir anticuerpos? Fue toda una movida infernal que los anticuerpos, el de caballo, el equino, ¿te acordás? Vos trabajaste mucho. Nosotros trabajamos mucho, tuvimos un protocolo y nosotros tuvimos muy buena experiencia. Y creo que es importante. Y ahora vamos a hablar, este año el lema es dona sangre, dona plasma, dona frecuentemente. ¿Y por qué el plasma? El excedente de plasma que no lo usamos para transfusiones, que puede ser algún paciente que está anticoagulado y que necesita ingresar al quirófano, se puede recibir plasma. Pero tenemos alternativas. O sea, fármacos que hacen que no usemos el plasma. Porque el plasma es un bien público y nosotros el excedente se envía a la industria, que es la planta de moderados de la Universidad de Córdoba. Es la única planta pública latinoamericana que se dedica a procesar y obtener del plasma medicamentos, que es la inmunoglobulina intravenosa. Vos lográs, entre el programa de ayer y el programa de hoy, vos lográs ver la magnitud que tiene el Estado en lo que impacta en la salud. Es impresionante. Todos trabajan para la salud, pero el Estado tiene una presencia muy importante. Sangre, plasma, plaquetas. ¿Para qué me voy a usar las plaquetas? Las plaquetas son fundamentales cuando uno se lastima. Entonces, yo les digo para explicarle a las personas, para que entiendan, son como los plomeros que tenemos internos. Yo tengo una venita, un vasito, que pierde, se rompió y está perdiendo sangre, van y se pegan unas con otras. Una plaqueta se adhiere en esa superficie, va a generar sustancias que hacen que otra plaqueta se peguen unas con otras y forman como un parche. Qué maravilla. Fundamentales. Me encanta como lo explicaste. Fundamentales. Y, por ejemplo, los pacientes que más requieren de estos componentes son los pacientes que están con quimioterapia, por ejemplo, que están con leucemias o en un trasplante de médula. O sea, pacientes con leucemia, con quimioterapia, es muy importante que reciban plaquetas. Entonces, ¿todos pueden donar plaquetas? No, todos no. Tienen que cumplir los mismos requisitos que los donantes de sangre. Tenemos una alternativa que son plaquetas de aféresis, que se utiliza una máquina, un separador celular, que de la sangre entera lo centrifuga y podemos elegir el componente que dona. 50 kilos para arriba, ¿para todos? Sí. Te conmoviste y querés donar. ¿Dónde voy? En todo el país y en todo el mundo se necesitan donantes de sangre. Ejemplo, en el hospital de clínicas, nosotros estamos de lunes a sábados, de 8 a 12 horas. Y cualquier hospital cercano... ¿Pero dónde va a ser clínicas? En clínicas, Avenida Córdoba, al 2300, tercer piso, sala 5, hemoterapia. Pero en todo el país hay lugares para donar. Sí, en todo el país, porque en todos los hospitales se necesitan donantes. Y en cualquier posta de donación, en cualquier hospital, ¿dónde te quedes cerca? ¿Cerca de tu casa o cerca de tu trabajo? Porque tenés un ratito para descansar en tu tarea de trabajo, estás yendo a hacer un trámite y ves una posta de donación, porque ahora lo vemos en la calle. Nosotros hoy estuvimos en la Plaza Jusei con una jornada, porque lo que nos interesa es visibilizarlo y mostrar que la gente, que es un procedimiento sencillo, que es seguro, camina por la plaza, se acerca, dona y sigue con su actividad diaria. ¿Dónde te buscan? ¿Tenés un Instagram? Tenemos Instagram, tenemos Facebook, ¿Cómo se llama? ¿Te acordás de Instagram? Sí, Promoción Uva y Plaqueteros del Clínicas. Ahí lo tienen en el graph, Promoción Uva y Plaqueteros del Clínicas. Son los donantes de plaquetas por aféresis. Plaqueteros del Clínicas. Me encanta, me gusta, me gusta mucho. ¿Quién puede donar? Ahí tenemos, vamos a repasar un poco, cualquier persona con la placa que estamos ahí, que es importante y se preguntan mucho. ¿Por qué esto? Sí, mayor de 18 años, porque termina su crecimiento. Antes, o pueden donar las personas entre 16 y 18 años. Nosotros preferimos que no, porque es la etapa de la vida que mayor cantidad de hierro se consume para terminar su crecimiento. Y cuando uno dona sangre, una unidad de sangre equivale a 250 miligramos de hierro. Está bien, te entiendo. Esto va a marcar también, por eso nosotros preferimos que sea mayores de 18 años y menores de 65. Y esto habla también de la cantidad de veces que uno puede donar en el año. Si son varones, pueden donar cuatro veces al año y si son mujeres, tres veces al año. Más de 50 kilos. Entre cada donación, perdón, ¿con qué tiempo? Los varones pueden hacerlo cada cuatro meses y las mujeres cada tres meses porque, ¿qué nos impacta a nosotros el tema de menstruación? Que también se pierde hierro. Entonces, tenemos que cuidar a nuestros donantes porque si perdemos hierro, predispone a tener anemia, que es la baja de glóbulos rojos. Claro. Y 50 kilos, esto es limitante también, ¿no? Sí, porque es una forma de obtener una unidad de sangre que podamos procesarla en los distintos componentes y nos permite extraer el 10% de la cantidad de sangre total que está circulando. Tatuajes, que es un tema... ¿Qué pasa con los tatuajes? Antes se decía que no se podía donar. Ahora ya es un mito. Se puede donar, pero tiene que pasar un determinado tiempo. ¿Y por qué está limitante? Porque cuando uno se hace un tatuaje o está ante una cirugía menor o una cirugía, se puede contagiar de algunas infecciones. Por ejemplo, un virus. Entonces, hay un periodo en el cual nosotros ese virus no lo podemos detectar. ¿Por qué? Porque cuando uno se infecta, el virus ingresa, circula, pero el organismo ya empieza a defenderse. Y ese virus va a entrar dentro de una célula y yo no lo puedo ver. ¿Vos sabés que es irreal lo que decís? Tenemos tres, cuatro preguntas. Voy a abusar un poco de tu movilidad. No, al contrario. Tenés miles de preguntas que llegaron. Vamos a poner algunas, Vero, ¿te parece? Sí, claro, por supuesto. Vamos a la primera que es la de Ale que dice, si tuve hepatitis de chica, ¿puedo donar sangre? Hay distintos tipos de hepatitis. Si tuviste hepatitis A antes de los 10 años, uno sí puede donar. Si no, no. Ok. Vamos a la segunda, a ver. Próxima pregunta. Irina dice, ¿cómo puedo saber si mi sangre es segura y está apta para donar? Bien, para eso tenemos un proceso de evaluación, de calificación al donante, en el cual consta distintas etapas. Primero, es una entrevista donde tiene una serie de preguntas que lo importante es cuidar que no sea un riesgo la donación de sangre para esta persona. Y la otra etapa es hacer preguntas en las cuales el donante no haya estado en situaciones de vulnerabilidad, que se haya contagiado de algo o que tenga alguna infección que nosotros podamos transmitirla a través de la sangre. Alejandra, hubo mucha controversia con el tema de que si no tenés sexo seguro. Eso hubo mucha controversia en el cual con los personas homosexuales, ¿cómo lo encaran ahora? Nosotros, lo que nosotros apuntamos es si la persona estuvo en situaciones de vulnerabilidad. Es lo único que evaluamos. O sea, me hicieron una pregunta si los homosexuales pueden donar. Acá nosotros evaluamos situaciones de vulnerabilidad. Es lo único que evaluamos porque cuidamos y hacemos prevención con estas personas si usan preservativo o no y definir y educar y decirles que si estuvieron en una situación vulnerable va a tener que esperar un tiempo para poder ser donante porque hacemos las pruebas y las pruebas nos tienen que dar certeza. Hablábamos de ese periodo de ventana. Entonces, ese periodo de ventana es distinto para cada una de las infecciones y por eso si se hizo un tatuaje o una cirugía esperamos 12 meses el doble de tiempo para asegurarnos que no se contagie. Vamos con la última pregunta. Yo me colé con una. Marianela dice ¿qué patologías podés tener para donar sangre? Tengo hipocalcemia. Bien, la hipocalcemia no sería una contraindicación. Hay muchas enfermedades en las cuales uno no podría donar. Por ejemplo, si tuvo un infarto no es conveniente que done y a veces la gente dice pero ustedes están diciendo que falta sangre porque yo no puedo si yo tengo ganas de hacerlo y uno dice ¿donar sangre es un derecho? Y no es un derecho es una calificación porque nosotros tenemos la obligación de cuidar al donante. O sea, podemos tener todas las ganas del mundo pero tiene que ser un procedimiento seguro para el donante y para el paciente. Alejandra, me encantó te agradezco muchísimo de hecho fantástico hay una placa ahí atrás que la pueden ver de nuestro querido hospital de clínicas el querido hospital de clínicas el hospital escuela y te agradezco mucho tu tiempo y que hayas venido acá a contarnos todo esto que es muy importante. Si te sensibilizaste donar sangre concurrir donar sangre. Muchas gracias un placer y gracias por darle tiempo a este tema tan importante.